... Canarias a las 6, Eva Vega. 6 y 29 minutos de la tarde en Canarias. Despedimos otra semana dura en el mundo de la cultura en las islas. Nos dejaba hace dos días el maestro del humor en Canarias, Manolo Vieira. Y hoy queremos volver a recordarlo, continuar recordándolo porque todavía nos duele, nos duele esta pérdida. Hemos invitado hoy a nuestros estudios a Alberto Llanes, que es vecino de la isleta. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y conocías a Manolo Vieira desde hace muchos, muchos años, ¿verdad? Algunos, algunos. A veces definimos lo que es el tema de amistad, amigo o simplemente conocido. En este caso, pues, vamos a engrosarlo en todos los sentidos, porque lo conocí en varias facetas. Con lo cual, pues, en ese aspecto, gracias por invitarme. Y yo creo que, muy humildemente, a lo mejor hay muchísimas más personas que puede ser un amplio curricular más de Manolo que yo. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible de las cuatro o cinco pinceladas que podemos hacer un homenaje otra vez a nuestro Manolo Vieira. Nos apetecía, nos apetecía acercarnos al barrio de la isleta, que además lo tenemos aquí al ladito, porque Manolo sacó la isleta, o presentó la isleta al mundo. Y bueno, sus personajes, muchos de sus personajes partían de allí. Y lo vimos a ustedes ayer en el barrio, ¿verdad? Que se reunían con una vela incluso, los vecinos, para rendir ese homenaje que comentas al genio, al maestro. Exacto. Bueno, de entrada te podía decir que podía ser una desilusión, pero yo lo achaco también que a lo mejor fue muy persemitado, o sea, hacer un llamamiento muy rápido. Fue espontáneo, ¿no? Los vecinos se fueron uniendo por el dolor y se fueron congregando todos juntos. ¿En la Plaza del Pueblo fue? ¿Dónde fue exactamente? Exactamente, a las 5 de la tarde. Pero yo esperaba más gente. De hecho, de entrada, no sé por qué me eligieron para que hablara. No sé si es que le he hecho más morro al tema, pero yo dije, yo esperaba más gente. Y además, dije incluso a un conocido mío, le dije, yo esperaba como 500 personas aquí, que se llenara la plaza. Pero bueno, estábamos los que estábamos. Los otros no han podido asistir, a lo mejor porque la convocatoria a lo mejor fue muy rápida y a lo mejor no le llegó el mensaje. Pero bueno, estuvimos ahí y quisimos rendir ese pequeño homenaje a ese que le puse el título de mago del humor. No es mago de hacer malabarismos en el sentido de magia, sino él meterse en los hogares nuestros canarios para hacer una identificación de lo que es cada familia y representarla en sus monólogos, en sus interpretaciones. ¿Desde cuándo y de qué conocías a Manolo Vieira? Pues bueno, yo tuve la suerte de conocer a Manolo cuando él trabajaba en un restaurante en la calle Miguel Rosa y iba allí como cliente, con mi familia, mis padres. Y él terminaba, digamos, su jornada y se ponía a cantar bolero, que le gustaba, le encantaba cantar bolero. Y después, pues a lo mejor, entre bolero y bolero, a lo mejor repartía algún chiste, alguna anécdota. Y desde ahí partió, no una amistad, pero sí un conocimiento de una persona que se hizo personaje. ¿Cómo viven ustedes, la gente de la isleta, los chistes de Manolo que se refieren al barrio? Bueno, es la referencia que te he comentado de principio, que es entrar dentro de los hogares y hacer una representación de cada hogar, en el día a día. Ya bien puede ser de que vamos a quedar para un fin de semana en un asadero, que lo interpretaba muy, muy bien, a lo que era una reunión y que el cuñado no se llevaba con la cuñada o con la escuñada, en fin. Y él de ahí tenía tanta... yo no sé de dónde sacaba esa magia, sigo diciendo que era un mago, y lo interpretaba como una realidad que no dejaba de ser igual. Conseguía retratar, ¿verdad?, a los personajes de... yo creo que salían de la isleta, cualquiera nos podemos sentir identificados, identificadas con los personajes, con las acciones, con las situaciones que recreaba Manolo Vieira, ¿verdad? Exacto. De hecho, ayer no me dio tiempo, o sea, cuando usted, los compañeros de usted del medio quisieran decir unas palabras, pues, quieres decir tanto, en tan poco tiempo que no te da, no te da, porque todo lleva un límite de horario. Pero sí era una cuestión de, por ejemplo, cuando nos convocan y dicen vamos a rendir unos medios de un minuto, pues yo para mí, mi primera interpretación decía a Lerchis Benasquís, que vamos a reunirnos. O sea, era una de las frases de él, ¿no? ¡Nyo! Resulta que no había tanta gente. ¿Qué hablaron ustedes cuando se congregaron para recordar a Manolo Vieira? ¿Tienen previsto en la isleta a los vecinos y vecinas, no lo sé, pedir a lo mejor que se ponga el nombre a una calle, el nombre de Manolo Vieira, a una plaza? ¿Tienen pensado pedir algo para seguir recordando su figura? Bueno, yo creo que es muy precipitado. Creo que hay que analizar un poco todo lo que son los temas. Ya tenemos un año de lesiones y a veces con trayectorio porque siempre o desgraciadamente tenemos que tirar de las instituciones para sentir ese apoyo, no solo de la vecindad. Pero ideas hay. Ideas hay. Y yo creo que las vamos elaborando con su curricular y con sus historias y trataremos de hacer algo que se quede ahí, digamos, en el legado que él nos ha dejado gratuitamente porque no dejamos de reconocer que el legado ha sido gratuito. ¿Cómo reaccionaba el público en aquel restaurante de la calle Miguel Rosas, me parece que has dicho, cuando escuchaba a Manolo cantar o contar chistes? Bueno, él se iba haciendo personaje. Y entonces cuando tú tienes un carisma de que la risa la interpretas como tal, yo creo que el grado de atención era de qué va a hacer o qué está haciendo. Y era como tan espontáneo que lo asimilábamos de la mejor manera posible. Fíjate, desde aquel entonces a llegar a hoy en día, ya no hablar de su fallecimiento, sino de hablar de la trayectoria y decir, mira hasta dónde llegó aquel que cogía la guitarra y se ponía a cantar un bolero. ¿No lo esperaban probablemente ni ustedes ni él mismo? Yo creo que no. Yo no sé si su instinto... Aunque creo que sí, porque él tenía un carisma de esto de tira para adelante. Y yo creo que eso fue lo que le empujó a seguir y seguir y seguir durante más de 40 años. ¿Qué es lo que más van a echar de menos en la isleta de las historias de Manolo Vieira? Que no entre en las casas, sino entre a nivel de los medios. Pero yo creo que él ha entrado personalmente sin estar físicamente. ¿Qué esperas para los próximos días, Alberto? Una vez que pase todo este duelo, la tristeza por su pérdida, probablemente nos podremos otra vez los chistes de Manolo Vieira y volveremos a reír con él. Yo espero y deseo que sea así. O sea, no es una cuestión... Ayer lo comenté en la reunión de la Plaza del Pueblo, de decir que cuando se va un amigo, cuando se va un conocido, cuando se va un vecino, pero resulta que todo conlleva a que es un personaje, y además un personaje público, le echaremos de menos, por supuesto. Ya hoy he estado hablando y he escuchado en otros medios de que, bueno, se han puesto unas cintas, se han puesto unas grabaciones. Yo creo que va más allá. Va más allá. Y el más allá es el sentir de que se nos ha ido un vecino. Y cuando se va un vecino, inconscientemente dice, hay un hueco por ahí. Pero resulta que este hueco estaba lleno de carcajadas. O sea, no había... Yo creo que ayer el minuto de silencio tenía que haber terminado no con aplausos, sino con carcajadas, con risas. Que yo creo que él lo que en ese aspecto deseaba. Qué bonito. Te preguntaba antes si los vecinos van a pedir ponerle el nombre a una calle, a una plaza o algún tipo de homenaje, pero Manolo Vieira fue un hombre que yo creo que se sintió querido, por los vecinos, por su público, por supuesto, pero fue reconocido también en 2002 por la medalla de oro de Canarias, en 2010 galardonado con el Clan de Plata en Artes por el Cabildo. Recientemente ha sido también reconocido como hijo predilecto de Gran Canaria. Fue una persona que afortunadamente en vida también recibió ese apoyo, ese cariño. Sigo diciendo que gracias a Dios, sí. Sí, porque la otra parte, digamos, no la vamos a llamar oscura, pero sí la que no es, es que se haga el homenaje cuando una persona ya ha fallecido. Él se le ha hecho reconocimiento en vida, en todo lo que has comentado. Él sabía, prácticamente estando ingresado, el reconocimiento que tenía. Y yo para mí eso, pues, desde aquí aplaudo a las personas que le han otorgado los méritos que él, yo creo, que se ha ganado. Vemos publicado en los medios de comunicación que el próximo viernes se le hará una misa funeral aquí al lado, en la parroquia de La Luz. Yo le preguntaba a usted antes fuera de Antena por esto. Me dice que todavía los vecinos de ustedes no se han enterado, ¿no? No tienen esto confirmado. No, no, la verdad que no. Y yo creo que, no sé, posiblemente, pues, en este fin de semana, como esto ha sido tan prematuro y, teniendo en cuenta que se han volcado todos los medios en torno a la figura de Manolo Vieira, y yo creo que recibiremos, pues, la notificación para poder, otra vez, rendir otro pequeño homenaje, aunque sea en su funeral. Pues, continuaremos pendientes de esa información y aquí la contaremos. Alberto Llanes, vecino de la isleta, amigo de Manolo Vieira, muchísimas gracias por venir a nuestros estudios y que sigan bien por ahí por la isleta. Bueno, ahí lo intentaremos. Podríamos estar diciendo anétodas con él muchísimas. Yo tuve, si lo hablamos en un argot, digamos, de gracioso haber nacido en Tenerife, pero me he criado en Gran Canaria desde los dos años. Y cuando yo iba al chistera, me sentaba en las primeras filas y era para picarlo, porque él sabía que yo había nacido en Tenerife. Con lo cual, cuando él hacía un monólogo o hacía alguna alusión a algo, decía, tengo un chicharrero aquí delante, pero bueno, vamos a ver cómo salimos del paso. Tú buscándolo, te ponías ahí para que te viera y le dieras pie. Y cuando terminaba, se acercaba y me decía, no te molestes, pero me ha servido de muletilla. Y eso es una historia que se queda ahí en el recuerdo, en la retina. Pues muchas gracias, Alberto. Gracias a ustedes por la invitación y espero no defraudar a los radio oyentes en el sentido de que he sido breve, pero conciso con nuestro gran amigo y genial humorista y sigo llamándolo el mago de la risa. Al contrario, te agradecemos mucho que hayas venido. Gracias a ustedes.